Gloria a Dios Hermano, cuánto tiempo has caminado Que has dado cuenta, si no en vano has trabajado Y la hermana, que tanto ha llorado Por un lugar Para descansar Cuando te canses Sigamos adelante Porque muy pronto Vamos a llegar Porque con Cristo Tu lugar está seguro Y para siempre Vamos a descansar Porque con Cristo Tu lugar está seguro Y para siempre Vamos a descansar Si señor Hermano y hermana Asegúrate ¿Para dónde vas? Música 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 A Dios te digo Música 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 Estar siempre conmigo También contigo Él estará Porque con Cristo Tu lugar está seguro Y para siempre Vamos a descansar Porque con Cristo Tu lugar está seguro Y para siempre Vamos a descansar Aleluya Prepárate hermano Prepárate hermano ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.